Desde la padula metiendo su primer gol, hasta ella dejándote por mongol. Bien, han venido ya. Esto solo pasa en Perú. Bueno amigos, bienvenidos una vez más a una nueva edición de su programa favorito de la televisión peruana. Claro que sí amigos, vamos a ver los videos que ustedes me han mandado con muchísimo cariño chicos, claro que sí. Agüero busca Google en Google. No. Un agüero, a ver. Google en Google, a ver. Chale, ya la cagué, ¿verdad? ¿Cómo? Google. ¿Qué chucha le pasa aquí? Puta madre, man. Oh, mierda. Hola chicos. Pendejo. Caca, corta. Su TikTok de mierda, güey. Andas valiendo, verga. Uy, uy, ¿qué fue? Ese es un tal loco, ¿no? Ay, que diga chuleta. Ay, ay, ay. ¿Qué hablas, hueón? Tan cachero era Jaime Bailey. Señor, qué suerte tienen algunos. Ni cagando. ¿Con él también? Con Chato Barrasa, confirme. No, ya la cagaste, sí, ya la cagaste. Uy. Uy, tan cachero. Ala, tan fierro. Tan loco ese. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? Dice, qué hable este señor, ¿ah? No lo entiendo. I don't understand. Gente, me acabo de comprar mi nuevo teléfono, el iPhone 8 Plus. Solamente que hay un pequeño problema y es que tiene Android, amigos. Tiene Android, amigos. ¿Creen que sea clon? Yo sinceramente no creo porque es bastante bonito y no se siente falso. Me dijeron que era una colaboración con Samsung. No, no, fíjate que no. Una colaboración con Samsung, qué bestia. Oye, es igualito, huevón, ¿ah? ¿Qué? ¿Le han puesto un sticker nomás, chicos, no? Amigos, casi la mitad de personas que ven mis videos no están suscritas. Me ayudarían muchísimo si lo hacen. Es solamente un clic en el botón de suscribirse y si activan la campanita sería estupendo. Tiene algo de comida que pensabas que era normal, pero luego te diste cuenta que no. Yo comienzo. Como soy de Venezuela y aquí la comida es excepcionalmente cara, mi familia me acostumbró a comer perrarina. Yo sé, chicos, hay mucha gente que le da miedo, pero se lo juro que aparte de ser barata es extremadamente delicioso. ¿Esto es real? Esto no puede ser. Ni cagando. Esta mierda no es verdad, ¿verdad? Chicos, es verdad. En Venezuela comen comida de perro, chicos. Ni cagando, ni mi gato quiere comer eso, huevón. ¿Qué es eso, huevón? ¿Qué mierda fue, huevón? Mi gato me da miedo. Miren ese gato, huevón. Mi gato me da miedo. Mira, este gato es de lo más raro, huevón. Mira, este TikTok hice. Este gato es raro, huevón. Me ha salido raro, eh. Me ha salido así medio malogradito el gato. Ya, chicos. A ver, tu prima tiene una pregunta. A ver, vamos a responderle su duda, chicos. Tengo una pregunta para los hombres. A ver. ¿Qué de mierda quieres? El radio control más moderno. Terranator. El coche más poderoso que ha existido. Con tracción 4x4 y dos turbomotores. Eso sí es todoterreno. Esto sí quiero, bro. Meto en la lodo, parte la nieve, pasa por el agua. Verga, pasa por el agua. Es más potente que haya existido. ¿Por qué prefieres? Por enchar gotillitas. Toma mi plata, toma mi plata. Toma mi plata. Este sujeto tiene graves problemas psicológicos. Bro, Terranator. Lo quiero, huevón. ¿Estás preguntando qué queremos? Eso queremos. Chicos, controlen a su abuelo, chicos. Uy. A la mierda. ¿Quién es el hijo de puta que le ha mandado ese video, huevón? Ay, Dios mío. Está bueno, chicos, que lo cagaron. Ay, 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 ay. Quería darle un agradecimiento al doctor, el vaginazo. Muchísimas gracias. Ya no quito el dolor del pie y recomendárselo a todos ustedes. Eh, ya, ya no me duele el pie. Ya. ¿Qué mierda es esto, huevón? Está bien. ¿Qué mierda es eso, huevón? Ese calamarógrafo es mi ídolo. De acuerdo a datos de la Procuraduría Federal del Consumidor, el precio de la gasolina ha aumentado un 34% en los primeros meses de este 2021. ¡Ay, qué rica chuleta! ¡Ay, ay, ay! Ese fue a marabra, ¿por qué ris? Me los voy a cachar. ¿Qué mierda es esto, huevón? Nunca duerman conmigo, ¿eh? Me los voy a cachar. Está muy sacado el contexto, huevón. Nuevo trap de Epidemic 77. Me pone la verga en el cuello. Ay, no, tío, ¿qué es eso? La estoy sintiendo muy adentro. Ay, tío, ay, tío. Esta barra me encantó, tío. Me encantó. Mierda. ¿Qué? Y desde ese... ¿Qué? La mierda. Y desde ese día, Juancito ya no volvió a ser el mismo. Quedó en estado vegetal. Mua. En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. ¿Qué tiene eso? Comporta. Para el video, mi TikTok. No va a ser ese. ¿Cómo vas a hacer eso del beso, idiota? Busca otro TikTok. Busca otro... ¿Qué tiene eso? Que suba el tutorial de cómo aplaudir. Así que lo voy a hacer porque me parece muy chistoso. ¿Vieron cuando ustedes hacen esto? Que van para atrás y hacen esto. Bueno, lo tienen que hacer, pero recto. ¿Entienden? ¿Qué? Incluso si lo hacen más fuerte, con más potencia en la cadera, suena más fuerte. Pero si lo hacen suavecito, suena más, ¿se entiende? Pero acá, si lo hacen acá, no suena. Tienen que hacerlo recto. ¿Ven? Fácil. Bueno, bueno, pero que alguien le diga que el tren comenzó por una chica que tiene pinga. Saluda, pe, mongol. Oye, a ver. Ya, dice que saludes. Un saludo para Paz, boy. Mi novia, mi novia, mi enamorada. Te amo mucho. Te espero acá en la cama. Un saludo desde Gamarra, pe, ya. Ahí está tu hueva. Ya. ¿Qué le pasa? Bienvenidos a clases de finés. Yo soy su profe, Bill. Hoy día vamos a practicar más números en finés. Vamos a comenzar. 8. 888. Ni cagando. 888. A la mierda. 88888. Ah, sumari, esto se pone más intenso. Ah, sumari. 8888888. Que me te cae, Alex, son. A la mierda. Hoy les traigo tres clips sacados del directo del papi Andinsane. Carita calentona igual que Andy. Eh, les tengo que confesar, chicos, que después de mi semana de pichicata, harta pichicata, es que noté algo raro, ¿no? Noté que ya nos, como que mi picholita, ya nos paró, chicos. El gato. Este es un concha. Oye, ¿qué es este hogar? Te voy a dar este, la leyenda, chicos. Pero está bien, hay que apoyar, hermano. Tu página igual que el dueño. ¿Tú crees que estás gordo, hermano? Por favor, eh. Sí, hermano, lo que pasa es que... Yo estoy hablando de mi pingo y el gato está cachando. ¿Qué chicha fue ese directo, hermano? Hacen como que lo pegan ahí a traves. ¿Tú sientes coach? Y dicen, ah, no, yo soy más joven. Un nuevo momento, Andy. ¿Qué? Hola, chicos. El día de hoy les voy a enseñar a cómo meterme en el micrófono. Ya, esa es la mierda. Primero tienen que comprarse un micrófono así. Y luego agarran su foto. Oh, ya, chicos. No pensé que iban a hacer un 80.000 clips ese momento. Pero, chicos, ya cálmense, ya. For me have gone or never goodbye. Me have gone or never goodbye. Me have gone or never goodbye.